con un billete de a 500 y entonces en eso que se voltea y ya al que le dio el de a 500 tenían billetes de 50 hola y bueno acabamos de cargar gas ahí en esa gas que se ve atrás en playa de carmen ajá y pues querían la gasolina está en la avenida principal y avenida constituyentes y la principal la que llegas es en la esquina en la avenida esquina lo que nos pasó fue que mao les pagó con uno de a 500 entonces le estábamos contando que fuimos a la gasolinera y que este bueno llegamos y nos atendieron dos uno le puso la gas y el otro estaba según limpiándolo no este y haciéndole la platica a mao y en eso pues ya para pagar este mao les pagó a otro con un billete de a 500 y entonces en eso que se voltea y ya el otro al que le dio el de a 500 tenían billetes de 50 no el de a 500 pesos y le dijo son 370 o algo así no y este como diciendo pues son 370 faltan 320 no los 50 y le dice mao luego luego le cayó el 20 le dice no te di uno de a 500 ah si por eso este no tienen los 20 para darte el cambio no se que entonces lo que suponemos es que querían darle baje con este con el billete de 500 digo vienes distraído también te hacen la plática este no ponen mucha atención y la verdad es que si pueden llegar a a bailarte lo bueno el dinero que les diste entonces para que tengan mucho cuidado y sobre todo porque saben identificar quienes son turistas quienes no son de aquí porque te empiezan a hacer preguntas y todo entonces este para que tengan mucho cuidado y y y Gracias.